Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos en un video más de Spa para tu Casa. Hoy nos toca consentirnos un rato para aquellas veces que tenemos las manos desechas, porque ya lavamos trastos, ropa, nos arreglamos el baño, arreglamos el jardín, ya barrimos, ya trapeamos y sentimos las manos horribles. Entonces, bueno, pues tenemos un tratamiento para eso completamente natural, sencillísimo, que seguramente lo tienes en tu casa. Nos vamos a hacer unas manos de seda que te van a encantar. Nuestros ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a necesitar azúcar granulada, aceite de almendras dulces o aceite de mamey, aceite de oliva, aceite de cocoa, del que tú quieras. Este aceitito lo vamos a poder encontrar donde venden productos para salones de belleza, donde te venden cosméticos. Ahí vas a encontrar estos aceites y realmente son muy baratos, económicos, te cuestan como 10, 15 pesos el frasquito. Son muy económicos y limón, limón el que necesites de esos limones que ya están feitos, que ya se te están haciendo medios duros. Esos limones vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer, que voy a poner en la palma de las manos, ya que las tengo limpias, voy a agregar un chorrito de aceite. Voy a agregar limón y voy a empezar a frotar las manos hasta deshacer el limón. El limón nos va a ayudar a blanquearnos un poquito las manos, para aquellas que estemos, tenemos pecosillas por el sol. Nos va a ayudar a blanquearnos la, el azúcar nos va a ayudar como un exfoliante. Vamos a dar, el aceite pues nos va a dar hidratación y suavidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a frotar las manos hasta desintegrar el azúcar entre los dedos, en las orillas de las uñas, para aquellos pellejitos que luego se nos llegan a formar. Y así vamos a estar dando un masaje, unos 5 o 10 minutitos. Ya que ya hayamos dado un masaje en la palma, en las manos, lo que voy a hacer es que voy a agregar más limón, más azúcar, limón, más aceite. Y voy a empezar a frotar desde los codos, que luego también los traemos muy resecos. Por eso te recomiendo que lo hagas en el lavadero o en el fregadero, para que no ensucies el lavabo o el piso. Y así lo vamos a hacer, dándonos un masaje en los codos y en los brazos, hasta desintegrar el azúcar. Te van a encantar, te van a quedar unas manos y unos codos de seda. Para aquellas ocasiones que tienes que salir, quieres llevar unas manos suavecitas, a una boda, 15 años o cuando vayas a salir, en ese momento te lo puedes dar una noche antes o unas 2, 3 horas antes. Te recomiendo que lo hagas en las noches, ya que no vayas a agarrar agua, no vayas a agarrar detergente, ya que casi, casi te vayas a dormir. Ya que te diste muy buen masaje, lo único que vamos a hacer, es que nos vamos a enjuagar muy bien, a retirarte todo lo que nos pusimos. No le vamos a poner jabón, ya con lo que nos pusimos del aceitito, así nos vamos a dejar y lo vamos a enjuagar perfectamente, que no te quede azúcar por ningún lado. Bien enjuagadito. Desde ese momento, desde que te estás enjuagando, sientes como te van quedando los brazos y las manos, te quedan súper suavecitas, las sientes muy hidratadas. Te va a fascinar, de verdad, te va a encantar. Ya que te secaste, lo único que voy a hacer es que me voy a poner, esta es vitacilina, o te puedes poner la crema que acostumbras, pero esta te va a ayudar a hidratarte, a mantenerte la hidratación y además, te va a mantener la suavidad en los brazos y en las manos. Y tan tan, te vas a dormir y te quedaron estas manos de seda. De verdad, te va a encantar, te lo recomiendo muchísimo. Te quedan las manos deliciosas, ricas, suavecitas. Un apapacho que de verdad nos lo merecemos, con productos que tenemos en casa y económicos. Espero les haya gustado, no se les olvide darle dedito arriba, suscribirse y en la cajita de información les dejo los ingredientes que vamos a utilizar para este tratamiento fácil, sencillo, natural. Espero que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere y ¡Aguro!